Enemás Focus tuvo acceso a las necropsias incluidas en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Según los informes forenses, firmados por tres médicos legistas, una de las víctimas, quien manejaba la camioneta blanca, recibió 12 disparos por parte de los militares. El que le provocó la muerte impactó en su cabeza. El segundo agredido, quien viajaba de copiloto, recibió otros 10 impactos en el tórax y las extremidades. El tercer joven fue alcanzado por cinco proyectiles, cuatro de ellos en la espalda. El cuarto, por dos que impactaron en la pelvis y un brazo. La quinta víctima recibió un único disparo en la cabeza. Las necropsias refuerzan el testimonio de Alejandro, uno de los dos sobrevivientes, quien declaró que los militares mataron a sus amigos a pesar de asegurarles que no llevaban armas, que en todo momento le dijeron a los uniformados que dejaran de dispararles y que ellos ignoraron la petición de una ambulancia para uno de los jóvenes que murió desangrado. El ejército mantiene la versión de que persiguió a los jóvenes después de escuchar unas detonaciones a la altura de la calle Ciudad Mier de la colonia Cabazos Lerma la madrugada del domingo. Las familias de las víctimas, que recibieron la visita de una representación del gobierno federal, pidieron al presidente López Obrador que interceda para que haya justicia. Si yo fuera soldado, yo hubiera reaccionado así, te tiro en un pie y te hago que te pares. Pero ¿por qué me tuviste que haber destrozado mi cabeza? Gracias.